O sea, yo sé que es una broma, o sea, yo sé que es una broma Pero, o sea, ni siquiera le estoy hablando un bebé, Oscar ¿Para qué le hablas? ¿Para qué le hablas? ¡Wi, wirisky! Bienvenidos a esta broma de Estrampada ¡Ay! Y es una broma especial Le vamos a decir a Joss que Fátima está embarazada ¡Ay! A ver cómo reacciona Ahorita lo mandamos a la gasolinera para que llenara el carro Fátima y Kaeli se están encargando de adornar el cuarto Para que cuando regrese Joss le tapemos los ojos y le demos la sorpresa ¡Ay! A ver cómo reacciona ¡Ay! La broma de Estrampada A ver tú que conoces a Joss, ¿qué crees que pase? ¿Se va a enojar? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Y tú límpiate? No manches, no manches, límpiate Estoy comiendo mi lechita Ya llegó la víctima ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la víctima, la víctima, sus puestos! ¡Cárele, cárele, córrele, córrele! ¡No puedes ver! ¿Pero qué es? ¡Ayúdame! ¡Sorpresa Joss! ¿Pero qué es? Ayúdale ahí a tu papá Kaeli A ver ¡Andale! Ahí está, tápate, ¿no puedes ver eso? ¡No puedes ver Joss! ¿Pero qué es? Fátima te tenía una sorpresa ¿Ya? ¿Ya me dijeron que era una sorpresa? ¿Eh? ¿Dile? ¿Sorpresa? Ahí es un evento ahorita y tú sigas con sorpresa Ya, a ver, vamos a llegar tarde. Es verde. No, 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 no es una iguana. No, no, no. Me está confundiendo de persona. No, no, espérate. Ya, a ver. A ver, ok. Agárralo, eh. A ver, a ver. Espérate. ¿Pero qué es? Pásale, ven. Pásale, pásale, pásale. Espérate, espérate. ¿Estás listo? Sí. Espérate. Espérate. No puedes abrir los ojos. Voy a bajar la tele. Ya. Pero no te vas a echar para atrás. No, ¿qué es? Globo. Algo que queríamos. Que estábamos buscando desde hace mucho tiempo. Ah, ¿qué? Mijo. La lotería. No. No, no, no. No las abras. No, no, no. ¿Qué? Ya. Vas a hacer papá otra vez. Campeón. 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 Y la mataste, perro. Van a ser papá. Van a ser papá. ¿De verdad? Eres un cementerio, eres un bárbaro, eh, matador, eh, matador. Oye, que insumo. Dale un besito, dale un besito, eh, mira, eh, dale un besito, eh. La ilusión. Abra al bebé, Jorge. ¿No querías? No, sí, sí. Se ve que no querías, eh. O sea, me agarraste de sorpresa, no me lo esperaba. Y de repente ya está esto adornado, en qué momento lo adornaron. Eh, me tapan los ojos. La verdad es de que no me gusta que graben esto. No me gusta que graben esto, pero si lo están grabando porque lo van a subir. Estoy muy nervioso. Espérate, espérate. Pues la familia va a crecer, entonces. Y Oscarín sigue recolado. Y Oscarín no sale y ya vamos a tener otro, otro, otro bebé. Allí y... ¿Qué opinas del nuevo bebé que viene en camino, Kaeli? Dios. No, no, no. No, papá. La verdad es que estoy muy sorprendido. Pues no es como la primera vez que nos agarró de sorpresa. ¿Qué? ¿Qué pasa en tu cabeza? Puro dinero, ¿no? No vas a gastarte. Los gastos. No sé, estoy muy nervioso porque no me esperaba eso. Te amo. Y sabes que este bebé... Eh... Sabes perfectamente que este bebé que viene pues va a complementar a nuestra familia. Que es un bebé... Que es un bebé bien recibido. Y que ya venía un gano. ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Por qué lloras? Porque me da alegría. ¿Te vas a tener que maquillar otra vez? No, vamos al bebé entonces. Yo no tengo hijos, puedo si no lloro. Háblale al bebé. Háblale unas palabras al bebé. Ya te escucha. Ya te escucha, ya escucha, ya siente. Ya siente el bebé. La verdad es de que me da mucha alegría que vengas en camino. Y pues te esperamos con mucho amor. La verdad es que fue una sorpresa muy bonita. Me siento demasiado alegre. Pero ya, vámonos. Vámonos. Marca, ¿no? ¿Me ayudas a subir las cosas? Sí, yo las supe. Sí, sí. Ya no puedes cargar por el bebé. El papá. Déjale Marca al chavo nada más, ¿no? Pero lo vemos ahí en la entrada, ¿no? Para que él nos guíe hacia el evento. No manches. Se emocionó. Se emocionó. Se emocionó. Se emocionó. Se emocionó conmigo. Se emocionó mucho. ¿Y cómo van a decir que no? Tú le vas a decir. No, mejor si hagan un bebé ya. Hagan un bebé ya. Viene el momento de que le vamos a romper su ilusión. No. No, se nos salió de control la broma. No te creo y se iba ahí. ¿Qué? Sí se creyó todo. Cinco minutos más tarde. ¿Qué más? ¿Eh? Compartir. No entiendo. ¿Qué? Dile. Toque velo. Toque velo. Ya dile. Todo lo que te dijimos fue una broma. ¡Broma! ¡Es mentira! ¿Cómo? No va a ser papá. No va a ser papá. Es broma. Fue una broma. Fue una broma. ¿Fue una broma? ¿Cómo que fue una broma? Es una broma. No estoy embarazada. ¿Todo fue una broma? ¿En qué momento? ¿Qué? No estoy embarazada, Joss. Es panza normal. Compré en la papelería todo eso, Joss. O sea, ¿lo prepararon? ¿Qué? Pues sí, es broma. No va a ser papá. ¡Boma! No va a ser papá. No, la verdad es el broma. ¿Qué? Pero no va a ser papá, Joss. No te enojes. No, no. No va a ser papá. Eso debería estar agradecido que no va a ser papá. No, porque te voy a decir algo. Y es mentira, güey. Espérate. No, no, no. Porque nada, está jugando con las... No, no estás embarazada. No. Es en serio. Es una broma. Oscar me dijo que lo ayudara. No, pero... No, a mí no me ocurrió, pero ella te dijo. Es el problema ya de ustedes, de familia. Tú me dijiste. No, pero yo nada, le dije la idea y ya si ustedes es problema de familia, ¿yo qué? ¿Es neta que es una broma? Sí, pero te enoje. ¿En serio? Pero no te enojes. No, me estoy enojando. Te estás enojando. Me estoy enojando. No, aliviánate. No, no, no. Tú te estás pasando de lanza. No, es broma. Porque llevamos prisa. Haces tus bromas. Pero ¿qué? Es una broma. Pero ¿por qué te enojas? No sabes por qué enojarme a la verga. Con mis ilusiones, neta, Juan. ¿Cuál es mi ilusión? No seas broma. Vamos a hacerlo. No, ya tonta. ¿Sabes cuál es la broma? Es broma. No, no. No, que a ver, todavía yo lloré. Y dice, no, no, no. No, que todavía yo lloré. Y no, se pasaron. No, es broma. Ya, aliviánate. Ya, aliviánate. No, se pasaste de lanza. No. Deja, estaba grabando. Es broma. Lo del iguana. Hace muchos años, la gente llevaba sus iguanas al circo. Ajá. Después me hiciste lo del axante. Y ahí me preguntan. Y lo que me hiciste ahí con el titi, que me lo metiste ahí al cuarto y casi me quería dar violín. Deja, estarte riendo porque no, eso es en serio. Que la gente se va a burlar que yo estaba llorando y ahí como un menso yo hablando en la barriga. ¿Eh? ¿Qué? Jajos, aliviánate. O sea, yo sé que es una broma. O sea, yo sé que es una broma. O sea, ni siquiera le estoy hablando un bebé, Oscar. No, ¿pa' qué le hablas? ¿Pa' qué le hablas? ¿Ya se enojó? No, pues acabó mal la broma. Híjole. La verdad, creo que sí se me pasó la mano yo. Yo nada más quería hacerles una broma, pero no pensé que se fuera a enojar así. Se nos hacía sencillita la broma, pero miren, siguen peleando. Siguen peleando, vean, vean. Eso no se juega, no se juega. Entonces ya lo grabé el video, si ya se acabó, ¿para qué te molesta? Pero ¿para qué le sigues el juego? Porque él me dijo. Es que yo sí me emocioné. No, es cierto. Tú le sigues el juego, tú le sigues el juego, tú le sigues el juego. O sea, ¿por qué no van a hacerme bromas a mí? O sea, no vamos y se las hacemos a la gente. No salimos a la calle y se las hacemos. Ahí sí, agarran a su baboso, ¿no? Pero no tienes que molestarte. No, es que no se... No, no, ya vámonos. Yo estaba muy rejiendo el camino y no nos vas a hablar y todo. Mejor me quedo, porque ya te conozco y te vas a... Amigo. Ah, como quieras. No. ¡No lo mataste, perro! ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste, Fátima? Ya hice un conflicto familiar, ¿verdad? Ya se va a ver divorcio. ¡Kaele! ¡Me paga tus cosas! Amigos, opinen sobre esta broma aquí abajo en los comentarios. Yo mejor ya le corto ya. Creo que sí me pasé de lanza. Los destrampados llegan hasta tu colonia. Hasta tu colonia, hasta tu colonia. Los destrampados llegan hasta tu colonia. En la calle, en la plaza, nos puedes encontrar. Y con nuestras locuras, te divertirás. Hasta tu colonia, hasta tu colonia. Los destrampados llegan hasta tu colonia. ¡Ay!